¡Tito Puente! Y vamos a empezar justamente esta serie con una entrevista realizada a Joe Conso, uno de los personajes que más sabe de la vida de Tito Puente. Amigo personal por más de cuatro décadas del rey, Joe Conso escribió hace más de 10 años el libro Mambo Diablo, Mi viaje con Tito Puente, en coautoría con David Pérez. Así que es un gusto para nosotros presentar esta conversación que tuvimos con Joe Conso, dedicado a Tito Puente. Yo conocí a Tito Puente en el año 1959. El hijo mayor de Tito Puente, Vanny Puente, fue a la escuela con mi hermana. Yo soy el mayor y soy una persona que crea un destino. También yo me crié con la viuda de Tito Puente, Margarita Sergio Puente. Mmm, ok. Ok, eso fue en el año 50. No te olvides, bueno, tú no lo sabes, pero yo no sé cómo es en Parú, pero en los años 40, 50, había muchas discotecas, el sitio donde bailar. Y a Palmeirio fue el más famoso. También en el radio siempre estaba tocando música de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez. Antes de estar juntos con José Curbelo, ellos estuvieron juntos con Johnny Rodríguez, el hermano mayor de Tito. Sí, 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 en el año 40. Ok. Nosotros dicen que la segunda guerra empezó en el 41, pero ellos, cuando salieron de... Tito Rodríguez tocó con Enrique Madriguera, con Oro Morales, diferentes... Ya Tito Puente ya estaba en la guerra. Los dos se ingresaron, pero Tito Puente se quedó hasta el 45 en el Navy. Tito no le gustaba hablar sobre la guerra, nunca. Solamente hay un retrato que él está enterrando a alguien. Eso me lo regalaron a mí y se me enseñó a Tito y Tito se enfocó y me dijo, nunca me hablas del ejército jamás en tu vida. Y nunca hablé con él sobre eso. Cuando él decide hacerse solista, ¿su primer grupo fue los Piccadilly Boys o la Tito Puente Orquesta? Eran diferentes temas. Eran los Piccadilly Boys, los grabaciones que dicen Tito Puente es de Mambo Boys. Los Lobos del Mambo, aunque sea que Tito Rodríguez corrió ese tema, Tito Puente tenía el Mambo Devils, los Diablos del Mambo. Ellos estaban brincando de un sello a otro sello, diferente, y dije, hasta por fin los dos, Tito. Y dijeron, Tito Puente y su conjunto, y Tito Rodríguez, digo, Tito Rodríguez y su conjunto. ¿Y cuál fue la primera grabación de la orquesta de Tito Puente? Abaniquito. Abaniquito. Eso creo que fue escrito por Curbelo con Bobby Escoto. Eso es lo que dicen, pero Tito tocaba ese número más que nadie. A mí que tal, ese número era de Tito Puente. No te olvidas, en ese sello, Tito, un lado era Mambo Macoco, que Tito era compositor. Entonces Abaniquito tiene a Bobby Escoto y a Cercos, pero Tito usaba ese número. Yo tengo ese más de 10 temas de Abaniquito, en vivo. Y Tito para tocar otra cosa, de otra gente no era tan fácil. Me gustaba tocar los números, como él era compositor. Cuando él forma ya la orquesta, su conjunto, la orquesta de Puente, creo que una de las mejores combos de percusión fue con Willy Bobo y con Mongo Santa María. Eso duró varios años en los 50. Eso es correcto. Los otros días yo estaba oyendo que encontré Gilberto Morroy cantando con los que está de Tito Puente. Yo siempre tenía todo lo que cantar, de Vicentico, de Santito Bro. Nunca encontré, y lo encontré en el propósito porque le había una lotería, y ella no sabía lo que tenía. Entonces, cuando yo lo oí, yo dije, oye, esto es Gilberto Morroy. Están los otros dos acá, eso es una cosa de lo que tú le dijiste. Mucha gente dice, a Tito Puente son cretas, cantantes, pero no le dan crédito a Mongo Santa María o a Willy Bobo. Perfecto. Y, Tito, olvides que eso fue la mejor precusión, como dice, Rhythm Session, en ese tiempo. Mejor que Machito, mejor que Tito, lo oí, Tito puede tener un Rhythm Session, porque era Mongo de Willy Bobo. Forget it, man. ¿Se imaginan ustedes una grabación que uniera a Tito Puente con Frank Sinatra? Eso no pasó, pero estuvo a punto de ocurrir. Yo, como es nuestro invitado, en su libro Mambo Diablo, Mi viaje con Tito Puente, reseña ese encuentro y esa posible grabación que al final no se dio entre Puente y Sinatra. Bueno, eso fue una cosa que Frank Sinatra era un genio igual que Tito. Y Frank Sinatra quería hacer una grabación con el mejor músico latino en ese tiempo, y era con Tito Puente. Y como Tito Puente conocía, él conoció y conocía a Frank Sinatra en los años 40. Y ellos se conocían, y Tito en su parte en la música latina, él era el rey de la música latina. Y Frank Sinatra era el mejor cantante de la mía en sus animales, you know. He was the greatest. Ellos se juntaron dos veces. No, dos o tres veces, no me olvidó. Yo estaba con uno de ellos una vez. Eso fue una grabación que Frank Sinatra siempre estaba ocupado y Puente siempre estaba ocupado. Y en ese tiempo no podían grabar como la sistema, que por ejemplo, tú estás en Perú, yo estoy en el estado, si no podemos grabar. Eso no existe, existía en ese tiempo. Y no podían gustarse. Mencionaste que Tito ha sido el músico que ha grabado con más cantantes mujeres. Y no has mencionado muchas. Sí. Has mencionado muchas, pero sin duda, las más famosas eran Celia y La Lupe. Con cada una, él grabó y creo que actuó. Cuéntame un poquito, ¿qué opinaba Tito? Celia y La Lupe, Celia, yo creo que fueron cinco. Cinco, o La Lupe cinco, Celia, siete. Celia cantaba a Tito como un maestro. Y así como ella llamaba a Tito, maestro. Pero ella, cuando se juntaban, que iba a grabación, ella decía, maestro. ¿Cómo, qué tono, qué vamos a hacer? La Lupe decía maestro, pero La Lupe era, ¿cómo se dice? Que ella sabe, maestro de la cuenta. Y tú tenías que decirle, cállate. No sabes lo que tú estás hablando. No. Era un súper, muy tono, diferente, experiencias. Ok. Uno era más dama que la otra. ¿Alguna vez se conocieron Puente y Pérez Prado? ¿Alguna vez se conocieron Puente y Pérez Prado? Lo llamaban, lo llamaban, el rey del mambo. Entonces, en el año 57, el diario La Fuerza, había un, una, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. Había un cánter. Concurso. Entonces, nos grabaron, un concurso, y entonces nos grabaron a Tito Puente, el rey del mambo, y el rey de la música, la pico. Así que, él le quitó el sonido a Pérez Prado. Era, yo te lo digo a ti, Pérez Prado era un buen músico, yo nunca lo conocí, pero era un músico, un pianista mío, y lo que está bien, era su orqueta con su voz, pero, él nunca, nunca, él no podía grabar, no tocar en la pared, la gente no apreciaba la música de él. Él fue a Cuba, Tito Puente fue, eso fue un artista de la televisión, el gran Pumarejo, él tenía una televisión aquí, y todos los artistas. Él llevó, Mario Balsa, porque le dijo esto, y al gobierno de Batista, si ustedes van a retar a todos los cubanos, tú tienes que traer a Tito Puente. Tito Puente fue el único portoliteño, que fue a Cuba con todos los artistas, con Celia, con Rita Montañer, Mario Balsa, Machito, Marcelino, y para que lo sepan, nunca invitaron a Pérez Prado. Aquí en Perú, yo nunca he visto un video, porque yo sé que Tito Puente, hizo por un tiempo televisión, el mundo de Tito Puente, ¿cómo era ese programa? Todo el mundo está buscando eso, hasta Gisleto Santa Rosa, que él es el cantante, pero él es coleccionista, él dice, yo no sabía, que él tenía un show de televisión, y nadie ha visto eso, y Tito, la familia de Tito Puente, pero sí, él nunca lo guardaron. Ah, ¡Qué? ¡Gracias!